bienvenidos bienvenidos a todos ustedes a un nuevo vídeo para el canal yo soy pello le mando un gran saludo un cariño abrazo amigos como están el día de hoy traemos text y señores amigos hay una estrategia que se está llevando todos los premios está inundado por todos lados la gente que está jugando en alta competencia no está utilizando la porque está muy pero muy buena y se juega con un personaje sr llamado chinji sanada es una locura amigo mío si no la conoces bueno te la voy a presentar a continuación la conoces vete el vídeo me puedes ayudar a complementarlo para los que no la conocen puedan mejorar por supuesto su estrategia amigos míos a también por supuesto te voy a mostrar cientos reemplazos al team que yo estoy llevando las tácticas que estamos utilizando el una en una partidito amigos de aquellos que no sé que les voy a mostrar que hicimos a través de la plataforma de twitch amigos míos y que si ustedes quieren ir a los directos el link está acá abajito en la descripción para que puedan ingresar y por supuesto también ciertas consideraciones con los counters o las maneras de poder sobrellevar esta text que de verdad al menos para mí hoy por hoy es de las más molestas de enfrentar pero bueno amigos les parece que comencemos muy bien comencemos desde el principio por supuesto no expliquemos cómo es esta text amigos muy sencillo en lo medular no ustedes van a conformar su equipo con la 442 muy importante ya les voy a explicar por qué y van a colocar a chin y tal como se ve en pantalla amigos míos ahí arribita como primer delantero delantero por el banda izquierda y en su segundo delantero no el que va por el lado derecho tienen que colocar a su mejor tirador ok tirador el que haga ataque con tiro no de posicionamiento tiros por ejemplo misugi lo tiene puede ser por ejemplo te pey amigos míos también ahí se los voy a dejar como datito no más adelante vamos a hablar un poquitito de consejos y reemplazos pero para que lo puedan entender ahora en el medio en lo ideal jugadores que puedan permitirles recuperar el balón lo antes posible y que tengan un buen pase largo porque porque la text se basa en darle pases largos a chin y básicamente es eso chin y va a dar un pase corto por su habilidad en este caso a misugi y misugi va a rematar al arco y va a reventar el team amigos míos le revienta a los defensas lópez los porteros también muchas veces guanchotea y ahora lo bueno de misugi por ejemplo que es el portero de rebote tienes el ataque de posicionamiento que no es malo y también lo tiene básicamente es eso ahora vamos a profundizar primero en esta que chifurgo ya que es el entrenador ideal para hacer esta text porque porque primero nos permite el 4 4 2 pero lo segundo que es más importante amigos míos que en sus estrategias lo que vamos a poder hacer es jugar con ataques con pases largos ok la habilidad bueno tienen que subir por supuesto el entrenador pero la habilidad nos dice que el ama realizará pases elevados al cfa a la izquierda perfecto ok en resumen lo que va a ser si ustedes lo juegan en automático amigos míos es que los jugadores van a empezar a jugar con pases largos y tiros por arriba que se yo y siempre van a intentar o casi siempre en realidad van a intentar buscar al delantero por izquierda que en este caso es chin ok con eso amigos míos la techa ya está cuajada no porque tiene va a ser su habilidad para dar un paso al lado para misugi misugi va a pegar al arco ok o al delantero que tengan al lado su base también es una buena opción por cierto higa por ejemplo ahora que por qué tan importante ching en esta techa amigos míos por su habilidad básicamente y para no digamos a andar en profundidad no con él pero él tiene dos habilidades que permiten bufar de una manera bestial al personaje que recibe el balón de ching y sanada la primera el pase elevado y dinámico amigos que es la que permite hacer esta techa y que les voy a mostrar primero la imagen yo creo que más de alguno la ha visto la para de pecho y taconazo no ahí está de nuevo la paro de pecho y taconazo listo ahí está ese pasa amigos míos bueno vamos a leer la habilidad no cuando ching y sanada recibe un pase de balón aéreo ojo la aplica sólo cuando es de balón aéreo sean balones altos puede rápidamente entregar el balón a un compañero de equipo y proporcionar un aumento de protección ya lo vimos quiero la para de pechito punta con aso de inmediato eso lo hace automático no para la pelota no descansa lo hace en forma automática ahora el nivel de máximo no es nivel 10 nos permite además de aumentar su efecto aumentativo de atributos de pase corto y de técnica en un 155 por ciento en un 180 respectivamente lo que permite que esta técnica por supuesto se efectúe de mejor manera lo importante va acá durante cinco segundos el compañero que recibe el balón aumenta el atributo de protección en un 42 por ciento y el atributo de tiro en un 12 por ciento les recuerdo la protección permite para esquivar las barridas o los intentos de robo en forma automática ok que es lo que va a intentar hacer tanto en automático como manual el jugador en forma desesperada porque si conoce esta techa sabe lo terrible que es eso esto es un montón recuerden se 42 por ciento de protección y 12 por ciento de lo que sería el tiro ahora no es lo único el por si acaso solamente para contarnos tiene cabezazo volador que permite por ejemplo digamos en recepcionar el rebote del portero en caso de que esta techa no te funciona la primera no pero vamos a dejar ahí en un asterisco porque no es lo relevante principalmente de él a pesar de que puede hacer goles lo importante que tiene también es su cuarta habilidad el caballero protector del balón amigos míos que es una habilidad pasiva y que nos dice que confía en sus habilidades ching y sanano para proteger el balón y aumenta su atributo de protección al obtener la posesión de balón perfecto sea más protección para él más difícil de quitársela genial no es lo importante amigos si ustedes van al nivel 5 que es el máximo nos dice bueno que cada capa de caballero protector de balón aumenta su atributo de protección en un 35 por ciento perfecto más para él genial ahora durante 10 segundos cuando realiza un pase y acá está lo importante cada capa de caballero protector de balón aumenta el atributo de protección en un 20 por ciento o sea ya estamos hablando un 42 más un 20 solamente con una capa ojo a es un 62 por ciento de protección y el atributo de tiro en un 30 por ciento para el compañero que recibe el balón esto durante cinco segundos no o sea 12 por el tiro en la primera habilidad más un 30 estamos hablando de un 42 por ciento con solamente una capa de caballero protector de balón esto puede ser más siempre cuando tengan más capa pero vamos a dejarlo pensando solamente en que tienes una sola capa el bufón brutal amigos los bloqueos vuelan que los porteros si están muy bien armados pueden aguantar tal vez uno pero le saca toda la energía lo que quiere decir que un tiro de posicionamiento después es gol más que seguro es gol así que muy pero muy interesante amigos míos este chiquitito ahora en cuanto a las tácticas que vamos a utilizar con ching y sanada para que estos funciones de mejor manera lo primero es descartar por supuesto no maestro de técnicas vací o si es un personaje de técnica ahora las otras dos tácticas pueden cambiar tal vez un poquitito no en mi caso yo opté por ir por ventaja aire y pase corto precisos que me permite tratar de ganar mejor los duelos de los pasos altos y también dar un mejor pase corto para que tenga mayor tasa de éxito porque de repente si ching y la manda a la mierda amigos y tal cual pero bueno cosa que pasan dentro del fútbol no ahora podría haber por ejemplo guardar la posición de balón en vez de ventaja aérea tal vez le puede venir bastante bien para que no pierda la pelota no pero hay ustedes pueden ir probando o me pueden ir recomendando la cajita de comentarios alguna otra táctica para este jugador pero por lo menos yo con estas tres tarjetitas y los stats ha ido bastante bien vamos a buscar por supuesto pase corto protección l técnica que viene muy muy bien y saldo ahora en cuanto al segundo delantero amigos míos yo tengo ayuda y sugi con mis tácticas que se la muestra a continuación pero le hago un pequeño paréntesis no yo le tengo especialista en regates la máquina de tiro va sí o sí señores sí o sí porque lo más probable no y de hecho ni siquiera lo más probable es lo que va a ser el jugador es un tiro porque hay que a ras de césped que se beneficia por el atributo de tiro yo le coloco especialista en regates porque finalmente a mi sugi lo ocupo bastante en manual con una 433 pero aquí me parece que una buena opción también sería guardar la posesión del balón para que él no le roben nunca el balón y pueda rematar sí o sí al arco se los dejo ahí como opción amigos míos aunque con el especialista en regate no me ha ido mal ojo con eso porque él también regatea en forma manual cuando recibe la pelota y ha podido esquivar bastantes defensas pero se los dejo ahí como una inquietud ahora el resto de jugadores amigos míos ustedes lo van a ir armando en función de lo que tengan y lo que necesiten no pero esto es lo principal chin y amigos míos tiene que dar su pase corto el delantero de turno que tengan que en mi caso yo misugi tiene que pegarle al arco así o sí y con eso van a tener muy pero muy buena ventaja ahora qué pasa si no tengo a chin y sanada amigos míos esta tech no va a funcionar se los digo de inmediato el único reemplazo me parece que podría ser alguno que tuviera pase corto por ejemplo que pudiera bufar pero hasta lo que tengo entendido no hay ninguno que bufe tanto como sanada ahora por ejemplo sorimachi podría hacerlo pero no al nivel de chin y sanada ahora el delantero el segundo delantero amigos el mejor delantero que tengan con atributos de tiro que puede ser misugi incluso hasta misaki podría funcionar no porque tiene su tiro podría ser por ejemplo te pay amigos el más baratito digamos porque siempre lo hemos tenido de pay kisugi puede funcionar perfectamente en esta segunda posición puede ser su asa puede ser huga el delantero que tengan mejor armado para atributos de tiro lo colocan ahí porque le va a pegar y va a reventar el team pero a mí por lo menos me gusta mucho misugi y la teche entiendo que la original fue con te pay pero ahí se los dejo amigos míos ahora en cuanto al mediocampo necesitamos jugadores que puedan dar pases largos en general todos lo pueden hacer pero unos lo van a hacer de una u otra o de mejor manera mejor dicho takechi es un gran jugador para hacer esto porque tiene un buen pase largo el personaje que salió hace poquito amigo mío que lo tengo donde está acá también da un excelente pase largo cura de también amigo mío que me salió en el proceso sacar aquí al alemán también dan buenos pases largos personajes que tengan buenos pases largos le van a ayudar un montón a tener mayor éxito y ahora otra cosa personajes también en el medio que les permitan robar balones necesitan recuperar balones sobre todo si es que no les resulta el primer pase y que pasa un montón amigos míos así que personajes como por ejemplo mamoru izawa que también tiene buen pase largo bueno que asumada oda que tiene un montón de intercepción el mismo ataque chicas también que interceptan cura de que puede robar muchos balones les van a servir un montón tenganlo en consideración amigos míos porque la teche básicamente no va a ser que se pasen a medio mundo con su base desde el medio y le peguen al arco no van a tirar pases largos entonces en el medio lo que van a querer es bastante protección y por supuesto pase largo para poder hacer la teche por último en defensa bueno lo que mejor tengan amigos míos y con lo que mejor puedan cubrir igual que un su portero no si bien obviamente importa mucho la defensa en esta teche si es que no te llegan no es tan relevante pero por favor harán bien su defensa amigos y ahora sí vamos a ver un pequeño vídeo que hicimos en una prueba ayer amigos míos de jugando con esta teche y la verdad el partido estuvo requete contra bueno no pensé que iba a tener ese resultado y bueno se lo muestro a continuación vamos sé cómo funciona este team la teche que hay que colocar y todo pero me falta conterear lo con que lo contereo además de takasui ok acá está la primera pero muy en el medio muy bien misugi ok me la robaron ah muy lejos vamos muy bien saguada no es fuerte debi ya me di cuenta ay dios ya me van a ganar yo creo ok bien intercepta amigo mío bueno relatemos el partido bien saguada que hace una mague pasa uno tira al centro señores para sanada muy bien chingy hace el pase de tacón se lo tira al buen misugi señores que levanta el balón le pegó primera defensa golón señores vamos que se puede vamos que se puede narita al ataque toca para atrás para grave grave va a tirar el pase largo claro como que no amigos míos te subo y chida a la cancha que no puede porque se la roba a izawa vamos que se puede amigos el pase largo también que va para el buen oda señores oda que tiene que tocar toca hombre no que estas haciendo narita narita que se la pase se pasa uno viene izawa que ay dios amigo nadie lo para señores ahora viene misugi con el centro muy bien señores taca sugi la saca vamos que se puede señores muy bien excelente narita robando el balón en el medio campo señores izawa momento decisivo pasando izawa a uno el centro nuevamente ahora para saguada tira al centro hombre vamos que se puede señores viene sanada nuevamente la toca cartón amarelo señores a ver amigos míos se viene chilenos número dos lo canto lo canto lo canto señores gol muy bien roba nuevamente izawa y esta rota este team señores se la toca que pasa muy bien va a tirar el centro saguada vamos saguada centra perfecto se viene nuevamente señoras y señores el taco de sanada la va a tocar remisagi esquivó señores y se viene el tercero se viene el tercero lo canto lo canto lo canto señores gol jajaja muy bien si funciona muy bien señores amigos míos cantalo 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 un ave nuevamente se la toca misugi misugi que pasa misugi que no puedes entrar ahí va señores y a ver si gana takasugi no ganó sanada ganó el rival señores le va a salir la tech no hay como parar esto señores ay 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 jaraso de hichisaki la tapamos vamos que se puede amigos takasugi gana el takasugi muy bien señores en defensa takasugi y saguada quien nadie señores ay 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 muy bien nicho robando el balón en el último minuto quedan cuatro segundos malos descuentos la lista que no puede pasar a hichida amigos otro más y viene el insaki ahora si es gol el descuento señores el rival terminó el partido señores ganamos ganamos 3 a 1 muy bien y ahora me imagino después de ver este video que se preguntarán como le hago counter a esta alineación que está muy pero muy molesta bueno amigos lo primero y es verdad muy pero muy difícil es hacerle counter con los personajes que tenemos actualmente pero siempre hay una que otra manera no chingo amigos el que está aquí el buen chingo amigo takasugi es una excelente manera de hacerle counter a esta tech se coloca como central por derecha para que vaya a saltar cuando a chingy le llega el pase largo esa es una manera y por supuesto también por el costadito con takechi podrían colocar a mamoru y zawa ok por ejemplo hacen esto de acá no vean esto pero acá mamoru con chingo les pueden ayudar porque a veces chingo no alcanza a bloquear o va el lateral al salto y mamoru los puede digamos ayudar con el salto porque él tiene muy buenas stats en ese apartado esta es una manera una segunda forma que podría hacer por ejemplo sería con mucha intercepción amigos mucha intercepción para que ellos no puedan hacer los pases constantes que necesitan un buen robo que sea un mediocampo más orientado en defender en robar balones que en avanzar mediante regates esa puede ser una buena opción y ojo con esto este personaje chicos Karts tiene una habilidad muy interesante la intercepción que él mantiene si bien puede interceptar en forma pasiva como lo hace por ejemplo Oda pases cortos si se arma si se hace en forma activa puede interceptar pases largos ojo yo no lo he podido probar porque recién ayer saqué el personaje pero es una buena manera de interceptar y de verdad que lo hace cuando a mí me ha tocado enfrentar a Karts en otro equipo rival me molesta un montón es un gran jugador otra acción por ejemplo podría ser tal vez jugarlo en manual no se olviden que jugarlo en manual puede ser una opción vamos a devolver esto para que no se nos olvide y vamos a cambiar acá el equipo amigos míos y yo por ejemplo en lo particular juego con una 4-3-3 como pueden ver juego con un mediocampo muy pero muy defensivo más que digamos intentar llegar con ellos hasta el arco rival prefiero las intercepciones de Oda los robos y barridas de Kuniaki la intercepción y también las barridas de Takechi mientras tanto que arriba con Misugi muchas veces me voy por la banda y ahí también puedo digamos esquivar solamente el lateral y empezar a pegar al arco esa puede ser por ejemplo una opción con la intercepción y el robo en el medio me ha permitido no siempre pero me ha permitido poder robar el balón en forma rápido ahora Mamoru Izawa que vaya de 9 no es una mala opción para este team porque por ejemplo volvamos al team digamos al que estábamos viendo como Teche al de Takechi señores acá está con este mismo Teche por ejemplo lo que va a hacer el rival van a hacer el saque inicial por ejemplo cuando ustedes hacen un gol y luego en el medio se la devuelven a Mamoru y Mamoru se toma un par de segundos en lanzar su pase largo si por ejemplo ustedes corren como locos amigos míos con su Mamoru alcanzan a barrerse puede alcanzarse con un grave pero más difícil pero alcanzan a barrerse y si tienen una buena barrida amigos les roban el balón y se puede empezar a hacer eso en forma constante así que también se los dejo ahí como un pequeño tip Mamoru de 9 por ejemplo corren de inmediato frente al jugador que tiene el balón el jugador la va a tirar para atrás y si se alcanzan a barrer se la pueden robar rapidito y pueden de alguna manera interceptar o eliminar este inicio de los pases largos ahora generalmente lo que hace por lo menos la inteligencia artificial no es lanzar un pase largo hacia la derecha hacia tu izquierda hacia tu izquierda en el campo y en ese sentido también lo que se puede hacer en vez de ir de frente a buscarlo es tratar de anticiparse a esa jugada e ir a buscarlo de inmediato con alguna barrida en el caso mío generalmente cuando da el pase hacia la derecha esta que chiquen llega y puedo robarlo con él la cosa es tratar de interceptar antes de que se consiga ese pase largo si te hacen el pase largo y ching y da el pase corto hacia el segundo delantero la verdad es que es muy pero muy probable que te hagan gol así que lo importante es tratar de evitar a toda costa que eso suceda pero más o menos por ahí va la forma de contrarro con chingo como central por derecha puede ser mamoru como lateral también por derecha para que haya doble personaje que pueda interceptar estos balones aéreos robando muchos balones interceptando muchos balones y por supuesto también la posibilidad de jugar manual con alguna tex que tú manejes para poder ayudarte a pasar de mejor manera digamos esta formación que nos están colocando ahora todos amigos se encuentra en todos pero en todos lados si a ustedes se les ocurre alguna otra manera de conterear déjenmelo en la cajita de comentarios y listo amigos píos esa ha sido la chingin tex no podríamos llamarle de esa manera es una estrategia muy pero muy molesta y la verdad bastante efectiva también cuando te la juegan en contra uno sufre mucho pero cuando te sale como vieron en el video yo ni yo pensé que iba a ganar la verdad es que es muy pero muy lindo bueno ahora antes de despedirme por supuesto no se olviden por favor si les ha gustado este video compartan suscríbanse denle like y activen la campanita para que así no se pierdan de nada con eso me ayudan mucho a seguir creciendo a seguir trayéndoles videos de Capitán Subasa Ace por supuesto y también obviamente recordarles que estamos en vivo a través de la plataforma morada a través de Twitch y que el link para ingresar está acá en la descripción de este video ahora nos vamos a despedirnos sin antes por supuesto agradecer a nuestros queridos miembros del canal que están ahora acá en pantalla gracias amigos por todo su apoyo y que sin ustedes por supuesto no podríamos mantener este canal y por supuesto ahora sí me voy amigos míos no sin antes les voy a mandarles un gran abrazo un buen saludo que tengan un lindo día tarde noche a la hora que estén viendo este video los espero para otros por supuesto tal vez en algún directo en Twitch ustedes saben los quiero mucho nos vemos chao 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 chao